Muy buenas noches, bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Y lo que pretendemos con esta edición es trasladar a los ciudadanos conceptos que pueden parecer relativamente complicados para que se puedan entender por todos vosotros. Muchísimas gracias por acudir a esta cita y esperemos que os guste mucho el programa. Podéis vernos desde cualquier punto del mundo a través de internet y por supuesto estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si deseáis enviarnos un mensaje a través de WhatsApp lo podéis hacer utilizando el teléfono 669-728-673. Nos envían un mensaje con el texto Quiero Información y os mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Bienvenidos a Economics. La idea de este programa es hablar sobre la deuda. La deuda improductiva pesa y la deuda importa. En los últimos años, especialmente con la idea constante de que los déficits no importan, de que los gobiernos tienen que gastar mucho más cuando hay crisis y también cuando no hay crisis, se ha introducido en la mente de los ciudadanos que no importa la deuda. Vamos emitiendo deuda. Los ciudadanos dijeron que cuando sobrepasásemos el 100% de deuda sobre PIB eso iba a dejar un reguero importante de problemas y sin embargo hemos seguido aumentando la deuda. La idea de que no tiene implicaciones es fundamentalmente un error que viene de explicarle a los ciudadanos que la deuda pública no se paga. Los estados no son como las empresas o las familias. Los estados pueden endeudarse eternamente, pueden aumentar masivamente sus desequilibrios fiscales y eso no importa. Sin embargo, es falso. La única razón por la que nos dicen que el estado funciona de manera diferente a una empresa o una familia que tiene que pagar su deuda es porque se acude a sacar dinero de las empresas y las familias. Es decir, se dice que el estado no tiene la misma regla económica en cuanto a la solvencia y la liquidez que se necesita para poder acometer los retos financieros porque siempre que tiene problemas puede acudir a subir impuestos. Y eso claramente significa menor crecimiento, menor empleo, menor crecimiento potencial y menor productividad. La deuda en realidad funciona exactamente igual que cualquier otro exceso. La deuda en sí misma no es mala. Tomar un poco de deuda para que la economía se fortalezca, tomar un poco de deuda para apalancar un negocio de manera que pueda invertir mejor y crear mayor riqueza y mayor rentabilidad es una cosa positiva. Sin embargo, cuando la deuda se convierte en improductiva debemos lanzar una enorme señal de alarma una enorme señal de alarma que debe estar centrada en un factor fundamental. ¿Por qué lo llamamos deuda improductiva? Porque una unidad adicional de deuda no solamente no genera una unidad adicional de crecimiento sino que en muchos casos lo que lleva es a crecer menos. Es todavía peor. Si la deuda pública aumenta de manera desproporcionada y los gobiernos solamente acuden a subir impuestos para intentar reducir ese endeudamiento lo que ocurre es que la capacidad de endeudarse de la economía a futuro también empeora porque las empresas, las familias están sufriendo ese incremento de endeudamiento de una manera mucho mayor al pagarlo dos veces. Por un lado tienen que acometer los retos y financiar sus propios niveles de endeudamiento y por el otro lado tienen que pagar las deudas del Estado. Es importante también entender el concepto de deuda improductiva desde el punto de vista de para qué nos estamos endeudando. No es lo mismo endeudarse para invertir y generar mayor rentabilidad económica real que era lo que decía el famoso economista Lord Maynard Keynes lo que repetía una y otra vez no era que el gobierno, el Estado se puede endeudar lo que quiera para lo que quiera y como quiera lo que decía es que en periodos en los que el Estado ahorra puede endeudarse para invertir en crecimiento con rentabilidad económica real y que ese endeudamiento se repaga con mayor crecimiento y mayor mejora de la economía tanto en productividad como en empleo como en inversión. El problema es cuando se genera lo que se llama el efecto desplazamiento. El Estado se endeuda masivamente y además de endeudarse masivamente entra en un periodo en el que lo que hace es aumentar los impuestos no para reducir la deuda sino además para financiar gastos que aumentan constantemente. Gastos que aumentan constantemente y ojo es importante recordar un factor muy importante. Muy importante ¿por qué? Porque cuando pensamos en gasto corriente cuando el Estado gasta masivamente en cosas que son anualizadas que se pagan todos los años los ingresos son cíclicos los ingresos pueden caer por una recesión económica o por un empeoramiento de la situación. Por lo tanto es extremadamente peligroso financiar gasto corriente con mayores subidas de impuestos porque empeora la capacidad de la economía de mejorar y a la vez no reduce el endeudamiento. La deuda es algo de lo que vamos a hablar hoy en detalle.